Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero que me encontráis estupendamente bien, yo me encuentro ¡DIABLO! Yo me encuentro maravillosamente bien, pero vamos a ver ya lo que es mi opinión más sincera acerca de todo lo que me ha parecido el The Last of Us 2. Para ponerlo en contexto, voy a poner el tráiler, voy a ir diciendo mis opiniones sobre el tráiler, sobre lo que vi viendo y hay que decir otra cosa y es que, por adelantado, a mí me sorprendió mucho para bien y me gustó mucho lo que se deja entrever el The Last of Us 2. En ese sentido, a mí me ganaron. He de decir que no por los motivos que se están engrimiendo por parte de algunos fans, se están diciendo ya las estupideces típicas de GOTY 2020 cuando se sabe muy poco sobre el videojuego, se ha mostrado muy poco, pero es lo que digo, a mí me ha sorprendido muy para bien y me ha gustado mucho. Vamos a ver ya el tráiler todo juntito, preparados, listos, ¡ya! Muy bien, aquí ya está empezando. PlayStation, Sonic Entertainment. Aquí una imagen muy bonita, en plano general. De ese poblado, la novia fumándose lo que parece un porrete. Ahí está Ellie, están viviendo en pareja, qué bonito, la felicidad. Y al parecer han encontrado un sitio en donde vivir tranquilos, enajenados de la cruda realidad. Pero se ve que cada vez que salen del poblado las cosas se ponen bastante feas. Muy bien, esto recuerda muchísimo al Red Dead Redemption 2. Hay que reconocerlo, todo así nevado y tal. Recuerda muchísimo. Luego aquí vemos las imágenes con más tensión. Perdón, ¿qué ha pasado ahí? Un accidente. ¡Uh! Los chasqueadores. Ya estamos ahí metiendo la pared. Bueno, de acuerdo. Aquí ya va Ellie solita. Esto me sorprende mucho. Está buscando a la novia. Aquí ya va solo, parece que está en esa casa. La está buscando. El spoiler es gigantesco. Esto me ha sorprendido mucho. Este es como el principio del videojuego. Doy por hecho. Aquí doy por hecho que se encuentra lo que le están haciendo a la novia. Bien. ¡Mega spoiler! ¡Mega spoiler! Y entonces ya uno deduce que esta es una historia de venganza. Aquí amigos y gente así. Dándole las condolencias. De parecer se está armando. A ir a la gran ciudad. Para vengarse. Esa es la sensación, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Ellie con...? Aquí ya vemos pequeños fragmentos, muy pequeños fragmentos de gameplay que duran fracciones de segundos. Aquí ya la va a liar. La ira de la venganza. Los chasqueadores ahí de manera muy... Ahí parecía el resenario de dos remakes. Y aquí ya está como el momentazo, ¿no? ¿Quién le ha cambiado la cara a Ellie? Y ya haré un vídeo sobre eso. Y aquí está esta presentación de Joel, que se parece mucho a los personajes de Uncharted 4. Muy bien. Ahí lo hemos tenido, ¿no? The Last of Us, dos. Perfecto. Todo lo que ha sido el tráiler. Muy bien. 21 de febrero de 2020. Me parece fenomenal. Bien. Vamos ya a analizar lo bueno y lo malo. ¿De acuerdo? Voy a empezar por todo lo bueno que me ha parecido de este tráiler. Hay que ser, como digo, totalmente sinceros, totalmente objetivos. Mañana, al parecer, va a haber un gameplay más largo. Señores, no hay que perder el culo. Se ha enseñado muy poquito en este tráiler. Muy poquito. Muy bien. Cosa muy buena que tiene, que es una de ellas, es que ha encantado a la comunidad de fans, bien instaurada, que tiene The Last of Us. En ese sentido, Sony, Naughty Dog lo han conseguido. Eso es digno de elogio, es digno de aplauso. Hay que decirlo así. No se están autoconvenciendo ni autoengañando, como en el caso del Death Stranding. En el caso del The Last of Us 2 están orgullosos, están sacando pecho. Estoy diciéndolo. Están exagerando que le están diciendo que hay Goti 2020. Aquí es donde está el pero. Le ha encantado a los fans, eso está muy bien, pero no te puedes fiar del paladar de un hambriento. Me explico. Cuando apenas te lanzan nada para tu videoconsola, cualquier cosa ya te parece una maravilla y es muy fácilmente comprobable. Se dijo que el Days Gone era Goti 2019. Se llevó hasta esa locura. De hecho, una página llamada Level Up le dio un 9,4, enajenados por esa idea. Lo del Death Stranding también estaban clamando lo del Goti 2019. Y ahora el The Last of Us 2 se están diciendo Goti 2020. Es lo que digo, es la exageración del hambriento. Ya veremos hasta dónde llega el The Last of Us 2. Por ahora no ha demostrado tanto como se presupone. Prácticamente no ha demostrado nada. Lo poco que hemos visto en este tráiler. Que aquí ya se ve que esto ya sí que es realidad. Esto ya es una Playstation 4. Esto ya sí que nos lo podemos creer. Pero en ese sentido, bueno en general, porque ha gustado mucho a los aficionados. Aunque no creo que sea muy fiable ahora mismo su punto de vista por lo que digo. Estaban demasiado hambrientos. Luego tenemos otra cosa muy muy buena. Es la fecha. La fecha es una sorpresa. 21 de febrero. No hay que esperar demasiado para poder hincarle el diente a este videojuego. Así que en ese sentido, muy muy bien. No hay que esperar a la salida de la Playstation 5 que era para finales del 2020. O presuponemos que es así. Ni hay que esperar a mayo ni nada de eso. Febrero. Me parece muy bien. Me sorprende muy para bien. Luego tenemos. Bien, los gráficos. Los gráficos. Luego hablaremos de si hay downgrade o no. Que aquí la gente se confunde mucho en el concepto de downgrade porque es negativo. No es realmente por cómo se vean finalmente los gráficos. Estos gráficos se ven muy muy bien. Promete ser un top 3 de la Playstation 4. Veremos en qué lugar quedan Red Dead Redemption 2 en la Playstation 4 y el Horizon Zero Dawn en la Playstation 4 que son los mejores videojuegos en el apartado técnico gráfico hasta ahora. Veremos si el de Last of Us 2 se queda ahí entremedia. Si lo supera a los otros dos. Pero desde luego la imagen es indudable. Que tiene una carga gráfica impresionante. A una megaproducción. Ha quedado bien clarito y bien reflejado. Eso que quede por delante. Muy buenos gráficos. Va a ser top 3 de la Playstation 4. Bien, lo que a mí personalmente más me ha gustado y por eso me ha sorprendido para bien y es lo que más me ha gustado. Señores, yo he de confesar una cosa. A mí el de Last of Us 1 no me gusta directamente. Reconozco el buen hacer con ese videojuego y que a mucha gente le encante, lo respeto y lo comprendo. Pero no a un videojuego que esté hecho para mí. No me gusta el de Last of Us 1. Me resulta en su jugabilidad bastante genérico. Le corta mucho el ritmo, el hilo narrativo. Pero sobre todo es que precisamente en lo narrativo me ponía muy nervioso. Porque lo vi una mucha cursilada y sobre todo muy, muy, muy pretencioso. Y cuando yo veo algo tan pretencioso en la historia creo que me están escupiendo que soy imbécil a la cara. Y entonces me ponía eso muy nervioso al jugar al de Last of Us 1. Son cosas muy mías, son cosas muy personales. Yo os soy totalmente sincero. Este de Last of Us 2, lo poco que he visto del tráiler, me ha sorprendido muy para bien. En el sentido de que he visto que va a ser menos cursi, que va a ser menos pretencioso. Y he visto que es la vieja historia, la vieja confiable de la venganza. Eso me gusta. Y se sucede aquí una paradoja que yo creo que muchos de vosotros habéis dado cuenta. Y es que es el típico guión, la típica historia de los 80, principios de los 90, que firmaría Jean-Claude Van Damme, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Esta vez la protagonista es Ellie. ¡Sí! ¡Te han matado a la novia! ¡Venganza! O sea, solo que en vez de ser Arnold Schwarzenegger eres Ellie. Eres una chica. Pero es el mismo argumento. Me han matado a mi tía. Me han matado a mi chica. O la han secuestrado, como era la mayoría de los arcadas de los 80. En ese sentido, me ha encantado. Digo yo, coño, fácil, al pie. No hay pretenciosidad. No me van a tratar de decir que soy un imbécil. Yo ya he visto todas las películas del mundo, del universo. No me digáis, no, no, no. Así que doy por hecho que esto no va a ser lo que el viento se llevó, ni Casa Blanca. Quiero divertirme. Ponerme un contexto, un cuadro, en donde sepa yo que me voy a divertir, en donde sepa yo que me lo voy a pasar realmente bien. Y con esto, con esto del The Last of Us 2, sé, a mí me han ganado porque sé que es una historia de venganza, que va a haber mucha acción, que va a haber muchos fatalities a los malos. Me gusta. Me lo voy a estar pasando en todo momento bien. Al menos eso es lo que yo, hacia mí mismo, me digo. Por eso me ha sorprendido mucho y por eso me ha gustado mucho. El giro narrativo que he visto ahora, ahora he comprendido los primeros trailers, el por qué Ellie está tan sumamente cabreada, el por qué Ellie estaba tocando la guitarrilla con cadáveres alrededor, digo yo, es que se quiere vengar de todo el mundo. Con eso de la frase, los mataré, los mataré a todos. Y lo de las lágrimas de sangre que doy por hecho, que es porque está llorando el pésame, por así decirlo, de su novieta. Bien, la narizona. Luego tenemos... Exactamente. Vale, luego me ha gustado también mucho porque me ha recordado a un mogollón de videojuegos. Me ha recordado a un mogollón de videojuegos. Me ha recordado al Resident Evil 2 Remake, muy directamente. Y a mí es que el Resident Evil 2 Remake me vuelve loco. Entonces, me ha encantado en ese sentido. Mucha gente habla de... No, en realidad se parece mucho al de Last of Us, la primera parte. A mí no me ha resultado tan parecido. Me ha parecido a muchos otros videojuegos, como el Red Dead Redemption 2 también y muchos otros. El Tomb Raider, muy directamente, también me ha recordado. Entonces, como me ha recordado a videojuegos que me gustan bastante, a videojuegos que tal, o los apartados de ciertos videojuegos que me han gustado de esos videojuegos, entonces me ha gustado mucho en ese sentido. Eso es todo lo que me gusta del The Last of Us 2. Yo, sinceramente, sabía que iba a ser un muy buen videojuego, pero de verdad, no estaba en mi radar, no era un videojuego hecho para mí. En general, estos videojuegos de Naughty Dog, estos videojuegos con mucha carga narrativa, que le intentan dar un nivel cinematográfico para mí, para los analfabetos del cine, a mí no me interesa. O sea, a mí se me hacía muy pretencioso, muy pesado, muy... No, no podía con ello. Este The Last of Us 2 me ha gustado mucho en ese sentido. Bien, vamos ya con los peros, que nadie se enfade, que nadie se moleste. Vamos ya con los peros. No son, de verdad, no son graves, no son graves. No son cosas que... Aquí ya podríamos entrar en el debate, si de verdad esto va a ser un videojuego mega tala... Eso ya queda para otro momento. Eso es ya... Estos debates tontos de... ¿GOTI 2020? Bueno, espérate a ver todos los videojuegos, espérate a ver realmente cómo va a ser el The Last of Us 2, a ver cuál es el techo... Espérate un poco. No corras tanto. Cosa negativa. Por ejemplo, fijaos... La cosa más negativa de todas, para que veáis que no hay cosas graves, la cosa más negativa de todas, por ejemplo, es la portada. Ni siquiera tiene que ver con el videojuego en sí. Bien, bien. La portada es lo peor de todo. Bueno, la portada... Sí, la portada. La portada es horrible. Ya está, no pasa absolutamente nada. Recomendadle a Sony que la cambie. Recomendadle a Sony que la cambie. Esto espanta a cualquiera de sus compras. Pueden elegir mil millones de imágenes más bonitas, coloridas, o que también intenten transmitir esa sensación de angustia, de ira, que doy por hecho que quieren transmitir con esta portada, pero directamente sale la cara muy desencajada de Ellie y directamente es desagradable. Así que la portada me parece horrenda. No se la merece. El The Last of Us 2 me parece que va a ser un muy buen videojuego. Yo creo que me voy a divertir con él, por lo que he visto. O sea, eso de que te hayan matado a la novia, digo yo, no hemos quitado de un plumazo la cursilería. Bien. No hemos quitado de un plumazo la pretenciosidad, porque todo va a ser tan sencillo como la venganza. Bien. Me gusta. Bien. Me gusta. Bien. Es lo que he dicho. Vale. La portada es horrible. Luego, otra cosa mala, bueno, que habréis visto en este tráiler, es simplemente lo de los dos mega spoilers que hay. Hay dos mega spoilers indudables. Una es, directamente, el que te han tenido que mostrar en un tráiler, que vuelve Joel. Está muy bien. Muchísima gente le encanta ese personaje. Es el que les cae bien a mucha gente. Otra gente no puede soportar a Ellie. Así que ver a Joel es como decir, oh, se me ha abierto la puerta del cielo, va a aparecer él. El hombre está bastante envejecido. Está hecho polvo. Pero está muy bien. Está muy bien. De acuerdo. Ese es un mega spoiler, que no comprendo muy bien cómo lo han metido. O sea, te han quitado ese momentazo. Nos han quitado ya ese momentazo. Y otro momentazo que nos han quitado al principio del videojuego. O sea, de verdad, me acaba de dejar entrever que van a matar a la novia. O que la van a secuestrar como mínimo. Que es una historia de venganza. Ya me lo acaba de decir. Me acaba de decir todo. No lo voy a descubrir yo. No voy a tener yo esas sensaciones. No voy a tener yo ese golpe tan tremendo que te revienta las tripas de decir, coño, que se acaban de cargar a la novia delante de ella, tal y cual, sin que ella pueda hacer nada. No te va a transmitir esas sensaciones porque ya te lo han mostrado en el tráiler. Son dos mega spoilers. Para mí, muy torpes. Que sí, te venden el videojuego. Son grandes booms. Pero en el tráiler, de verdad, no te lo va a poner dentro del videojuego. Bueno, esa es otra cosa. Y bueno, luego hay dos cositas. Que no las veo. Tampoco esto es que sea negativo. Pero es lo que hace que no pueda ir más allá de este videojuego. Que es, que es muy genérico. Hay que reconocérselo. O sea, es otro videojuego más. Hay muchas... Estoy viendo muchos comentarios de esto de... Nauti 2 juega en otra liga, ¿no? Se está repitiendo mucho eso. Nauti 2 juega en otra liga. Están todos los demás videojuegos y Nauti 2. Vamos a ver. Este tráiler, las imágenes que enseñar son ultra genéricas. En su jugabilidad. No innovan en nada. No tiene su propia firma. No tiene su propia personalidad. Nada de la jugabilidad. Lo único por lo que puede decir que juega Nauti 2 en otra liga es en la cinemática. En la narrativa. En absolutamente nada más. Eso es lo que quiero decir. Que es muy genérico la jugabilidad. Ya lo he visto todo esto en otros videojuegos. Así muy directamente lo digo. Negativo. Pues no lo tengo que ver negativo. Porque ahora lo tengo en mi radar. En el sentido de que me ha recordado muchísimo, entre otros, al Resident Evil 2 Remake. Y luego ya, por último, decir lo de... Bueno, lo del downgrade. Lo del downgrade para que vosotros me entendáis. Señores, que mucha gente no entiende esto del downgrade. Yo no me estoy metiendo con los gráficos del videojuego final. Los gráficos, perdón. Además de que un aperto siempre secundario dentro de los videojuegos. Los gráficos son maravillosos. Están muy bien hechos. El downgrade, cuando se habla de downgrade, es una crítica a la manera de publicitar. A la manera del marketing. Ya que te engañaron en su día con los trailers. Poniéndole vitaminas de más. Para que tú, para que te engañase en una primera impresión. Que siempre la primera impresión es la que te queda. Siempre. La primera impresión es la que ya tienes sobre el videojuego ya casi hasta el final. Y a una fullería. Es una trampa. Eso es lo que yo critico de los downgrades. No critico el producto final. Que esto es una cosa que la gente no llega a comprender. Dice, downgrade? Si dices que es downgrade, es que estás diciendo que el videojuego tiene malos gráficos. No. 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 Estoy diciendo que en la primera impresión de marketing que hay importantísima, te engañaron. Te mintieron. Y yo lo siento mucho. Ya veremos... No hay tampoco que precipitarse. Ya veremos el gameplay mañana. Que seguro que será muy espectacular y tal. Pero hay un indudable y gigantesco downgrade. En cuanto a la imagen de aquel gameplay conceptual que enseñaron. Vosotros comparad simplemente aquel gameplay con lo poco de gameplay que hay aquí. Que encima utilizan la trampa de ponerte fracciones de segundo muy rápidas. Para que tú no te des cuenta o tú no puedas centrarte ni fijarte bien en lo que son los detalles gráficos del entorno. O sea, todo sucede muy rápido. Habréis dado cuenta en el tráiler, ¿verdad? Lo poco que veáis lo comparáis con el tráiler primero que parece de una Playstation 7. Y luego me decir si hay downgrade o no. Y ya está. No hay más. No estoy hablando mal del producto final del The Last of Us 2. Estoy hablando mal de que para qué engañan en los anteriores trailers. Punto. Eso es lo que digo. Eso es también lo que dije con lo del charco del Spiderman. Que no solo era un charco. Al final se simplificó todo en esa estupidez. Eso es lo que quiero decir con lo del Spiderman. Las primeras impresiones. Era que era un videojuego que era también de la Playstation. Esta vez de la 8. Y exactamente igual con el God of War. O sea, no me estoy metiendo con el producto final. Con los gráficos finales que son indudablemente buenísimos. Sino que me estoy metiendo con la manera de venderlo desde el primer momento. Esas primeras impresiones donde han engañado. O sea, han puesto a un videojuego que no existe. Simplemente eso. Muy bien. He explicado todos los puntos positivos que superan ampliamente. En mi caso, a los negativos siempre hay peros. Bueno, es así. Y veremos ya mañana como es finalmente el gameplay. Me estoy esperando porque también quiero meterle un poco de caña a ver si se confirma finalmente lo que llevaba razón de que el primer gameplay fue inventado y fue toda una farsa. Pero hay que esperar a lo de mañana y ver lo espectacular que es y si se cumple lo que yo busco. Que sea un videojuego con ritmo, con acción, que tenga dinamismo, que tenga su misterio, que tenga su tal, pero en fin. Que yo vea, digo yo, con esto me voy a divertir. Conociéndome a mí mismo, con esto me voy a divertir. Esperamos hasta mañana a ese gameplay. A vosotros que os ha parecido el The Last of Us 2. ¿Os ha gustado mucho? ¿No os ha gustado? ¿Os ha decepcionado? ¿Os ha sorprendido? Si sois fans, llámese la respuesta. Os parece lo más glorioso del universo, GOTY 2020 y todo lo que queráis. En serio, a los fans, soy un poco predecible en ese sentido. En cuanto a gusto, o sea, ya sabíamos lo que ibas a decir poniendo las imágenes que pusiesen. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Me parece bien. Que estáis contentos me parece muy bien. Así que, vaya, no hay más. Vosotros lo pasáis, señores, muy muy bien con los videojuegos. Un enorme, un enorme abrazo a todos. Muchísimas gracias por... Bueno, fue un gran directo. Muchísimas gracias a todos. Y hablaré esta tarde del State of Play. Porque eso ya es otro universo. Eso ya es otro mundo. Hablaré, seré muy crítico con el State of Play. Que me resultó así a bote pronto una mierda. Decirlo. Ni siquiera voy a hablar del Xbox Inside porque fue todavía más mierda. Así que, bueno. Ah, por cierto, el Super Mario Kart Tour de móviles ya está disponible. Espectacular. Os lo recomiendo. En la descripción del vídeo. Instant Gaming. Videojuego en formato digital. Ya lo sabéis, con grandes descuentos. 20% de descuento en muchísimos videojuegos. 93% de descuento en el Gears 4, por poner un ejemplo. Y hay muchísimos videojuegos. Así que, Instant Gaming, recomendado para toda la gente. Que no le importa jugar a videojuegos en formato digital. Y lo voy a jugar mucho más barato. Y luego está el formato físico en Amazon. En Amazon, formato físico. Os pongo yo siempre un enlace. El que sea. Estoy poniendo últimamente el del Zelda Link's Awakening. Pero ya desde ese enlace podéis comprar lo que os dé la gana. Y apoyáis de esa manera mi canal. Muchísimas gracias a todos. Que lo paséis muy, 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 muy bien con los videojuegos. Y yo veré ya el gameplay de mañana. Y ya diré, me voy a comprar el de las Of Us 2. Es uno de los pocos videojuegos que realmente, oye, me ha sorprendido para bien. Sobre todo porque, y lo tengo que confesar, a mí no me gusta nada la primera parte. Esta segunda parte me parece, en mi ser, personalmente, que a mí me va a satisfacer muchísimo más. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo!